Si estás pensando en un regalo especial, quiero recomendarte a un cliente que nos ha acompañado durante un montón de programas de George a la Carta y que cada uno de sus obsequios ha fascinado a nuestros invitados de lujo. Mira, la gente de Trending Yendi, arroba TJ Soundglasses, síguelos ya porque tienen más de 50 modelos completamente polarizados. Así que síguelos ya y entra en su página web para que veas todos sus modelos www.tjsoundglasses.com y visítalos en sus tiendas en el Dayland y en Bayside aquí en el centro de Miami. No te los puedes perder para que triunfes con cualquier regalito o para ti mismo, para que mira, vayas en moto y puedas triunfar por la carretera. Bueno, aquí tenemos ya postres servidos y Katy aquí en el cuadro para que nos explique que ya yo sé que el mío es torta de pan. Katy tiene la memoria de elefante. Katy, Katy, es una dura de las matemáticas. Gracias, gracias. Bueno, por allá tienen el flan de queso que sale con sirop de caramelo por encima y frutos rojos. Ustedes acá tienen la torta de pan con pasas, sirop de caramelo también y sale caliente con helado de vainilla. Ay, coño, viene la diabética. Y por allá tenemos el trío de mousse. Son tres sabores cítricos. Tienes guanábana, maracuyá y tamarindo. Cada uno viene con un sirop del mismo sabor por encima y una galleta. Qué rico ya la galleta la probó. Qué grande. Gracias, Katy. Gracias, que amable. Muy amable. Katy, mira. Te llevo. Ajá. Te llevo. Bueno, la pregunta que dejé al aire, que empezamos a hablar otra cosa y tal. Todos tenemos redes sociales. En algún momento, sean que hayan, bueno, en este transcurso de tiempo, porque quiero tener un preámbulo. Todos somos nuevos en este mundo de las redes. No tenemos mucha experiencia. Estamos como experimentando experiencias. Tenemos, vamos creciendo con eso. Vamos ahí como los chamos no. Por ejemplo, tu hijo, que tiene 13 años, cuando él tenga 20, va a ser un asco. Ya lo son. Sí, bueno, con los app y con todas esas aplicaciones nuevas que hay, que uno está como chiquitico todavía con lo del Instagram y esto. Hay tantas aplicaciones nuevas que... En algún momento han sentido ustedes, oye, metí la pata. No he tenido que poner esa foto. No he tenido que decir eso. No he tenido que montar esta información. Me arrepiento. O he sacado a alguien en las redes, o... Yo sé que tú... Podemos empezar por Norky, dale. Bueno, vamos a empezar por la dama, por la dama. Sin nombrar gente. No, estás loco. No existe que yo nombre a nadie ahora que en este momento. Pero todo el mundo... Nómbralo, nómbralo, nómbralo. Pero... Que lo nombre. Todo el mundo sabe. No necesito nombrar, además que... Hay tantas cosas buenas... ¿De qué hablar? De qué hablar. Y hay tantas cosas positivas de qué hablar, que ya no vale la pena. Ya... Ese capítulo, pues... Es así como... Allá atrás quedó en el olvido. Pero sí, sin duda, he aprendido mucho con esto de las redes sociales, que antes había un filtro. Porque habían estos comunicadores... Estos... ¿Cómo se llaman? Estaban espiar. Claro. Le dicen acá. Los relacionistas públicos. Los relacionistas públicos que, bueno, te ayudaban. Y entonces tú dices, las contrataban. Vete por aquí. Y entonces tú le decías, mira, quiero ir por este camino. Y quiero resaltar mi obra. Y quiero... Entonces ellos se manejan una estrategia inteligente, con todos los mejores medios, con la gente que de verdad tiene esa vocación del periodismo, súper claro y respetuosos. Y uno pues lo manejaba por ahí. No tenías que hacer tú el trabajo ahora. No, ahora tienes que hacerlo todo tú. Ahora tienes que... Hacer tus lives. Redactar el texto, promocionar cualquier cliente. Yo particularmente no hago publicidad por intercambio. Yo trabajo 100% con mis redes sociales. Y una vez me tocó hacer una publicidad en donde hablaba de una juguetería, en donde decía que había de todo en Venezuela, que efectivamente hay de todo, solo que no todos lo pueden adquirir. Venezuela está dividida 100% en dos. Pero respondiendo a tu pregunta, para no desviarnos, sin duda, ese día que monté ese video, me di cuenta y vi con mucha más claridad la cantidad de susceptibilidad que hay regada en el mundo, en los venezolanos. Que hay mucha dolencia, hay mucha tristeza, hay mucho vacío, hay mucha rabia por habernos desprendido de nuestros familiares, por la situación del país. Y aprendí que hay que manejarla con inteligencia en las redes sociales. Que no todo se puede decir. Y si no, hay que dibujar lo bonito para que la gente lo pueda entender. Y he aprendido que la gente que sigue, a la mayoría de los artistas, o que no sigue, no lee. Entonces tienes que hacerle el trabajo, además, redactar y pensar. Y si no leen, déjame agregarle aquí el lee en mayúscula. Y también he aprendido que no todo se puede decir, no siempre podemos explotar de la manera como explotamos. Hay veces que vale la pena hacerse los locos. Y respirar. Respirar profundo y pasar del árbol. Definitivamente sí lo aprendí. Y yo creo que ahora quien se quiera meter conmigo va a tener que echarle un camión, porque no le va a parar ni media pelota. No es fácil, no es fácil recibir el ataque de la gente cuando son, tú tienes un número importante de seguidores. Sí, sí. Tú eres realmente una, yo no diría ni siquiera una influencer, porque tú eres actriz. Sí. Tú no naciste de las redes, naciste muchos años antes. Bueno, de hecho, yo le digo a mis clientes que yo no soy influencer, porque hoy en día en las redes todo el mundo es influencer. No, tú eres actriz. Yo hago marcas, además. Claro, tú eres una persona que tiene muchos años en los medios. Un mundo de influencer. Y te conoces de la pantalla chica mucho tiempo. Sí. De promociones, de novelas, de series. O sea, tú tienes una carrera. Hay gente que ha nacido hace dos años. Sí. Que tú decías, oye, este tipo que es chévere, lo sigo porque me hace reír. Y que nunca en su vida, por ejemplo, hizo publicidad. Y hoy en día tú ves a todo el mundo haciendo publicidad que no tienen idea de qué están promocionando y qué están vendiendo y no tienen la responsabilidad que se tiene cuando tú promocionas una marca o un producto, ¿no? Y bueno, nada, sin duda sí, se cometen errores. Y he cometido muchos, pero también he aprendido a cuidarme. De repente hoy en día no ven que grabo muchos videos porque a veces siento que la necesidad de grabar un video porque me nació, porque me provocó, porque quiero hablar con mi gente sin maquillaje, recién levantadas, como estoy limpiando, con los pies descalzos, con las manos destruidas, como muchas veces lo he hecho cuando muestro mi verdad. Sí, bueno, el día a día. Sí. Que lo tiene todo el mundo. Y que soy de carne y hueso. Claro, claro. De carne y hueso. Una humana normal y corriente. Por supuesto. Tú, tú, Francisco. Sí, sí, dice. Ojalá todas fueran así, ¿verdad? De carne y hueso. Tiene carne y tiene hueso. ¿Tú has sentido que has metido la pata en algún momento? Claro, pero tú sabes, en aquellos tiempos, los pedos de Venezuela y la vaina, en el que uno tenía el teléfono nada más para bombardear. Y son los momentos que tú dices, para echar para atrás, siéntate, que después que te pase la rabia, es que empiece a escribir, porque por ahí va a salir. ¿En algún momento tu trabajo ha interferido? O sea, es decir, te han llamado la oreja, te han dicho, mira, te han dicho, mira, no. Tú sabes que... Porque nadie come, yo solo soy la que come. Ya yo terminé, muchachos. Ya yo terminé. Te estábamos escuchando. No, pero si, él se comió el tol potre. No eres, yo me comí el tol potre. Viene como de donde, de Angola, por allá. No, yo no ronco. Viene como una antigüedad de Angola. No, muchachos. África, por ahí, este tipo. Diablo. Mira. Un amo antiguo. Es el coro que nos damos en la iglesia. No, la cosa fue que... ¿Tú te acuerdas de aquel tiempo que salía... Que bombardeaban, ¿no? Aquellos tipos diciendo que a nosotros nos pagaban para poner mensajes y para... Yo fui uno de los que inicié eso. Y recuerdo que el dueño del equipo donde yo estaba me decía, sigue, sigue con tu lucha, sigue con tu vaina, nosotros te apoyamos. En ningún momento él me apoyaba de una manera como... Pon esto, pon lo otro, ¿no? Claro. Lo que necesiten. Si necesitan medicina, si necesitan vaina, aquí vamos a estar. Pero lo que están haciendo es perfecto. Y todo eso nos afectó a nosotros. Y vivíamos un estrés y una vaina viendo los videos y qué ponemos y qué no ponemos. Porque uno se estresa. Y si pones la bandera al revés, está mal. Y si la pones de este lado, está mal. Porque salen unos patriotas, los que andaban con Bolívar al lado, ¿tú sabes? Sí, sí. Que todavía están vivos. Todos los franciscos de Miranda. Todos, todos. Están ahí, entonces empiezan que la bandera, que la vaina, entonces, bueno. Y pasa es que no leen. Se lee el título y ya. Claro. Porque somos flojos. Claro. Pero sí, aprendí que no se puede hacer nada en momentos ni de frustración, ni de rabia, ni de aguanta. Espera que la cosa... Para que pongan mensaje. Porque las redes sociales son peores que tienen una pistola en la mano. Total, total. Es una metralleta... La gente te ataca y no piensa que te están atacando. Ni del daño en que están haciendo. Y lo que dicen. Tú que tienes cinco millones de seguidores, casi seis, pones una cosita y en un minuto esa vaina es increíble por todos lados. Mira, yo pongo una foto. A mí es lo que más me ha sorprendido últimamente. Para que veas que me voy a ir más a lo humano. Ni siquiera al chisme, ni al alboroto, ni a la farándula, ni a nada de esto. Yo pongo una foto con mi hijo, el padre de mi hijo y mi novio. Y la gente se sorprende. Y la cantidad de comentarios que le escriben al padre de mi hijo son de ofensas para adelante. Que tú dices, ¿dónde está el sentido común de la gente? Es el padre de mi hijo. Claro, ¿le qué quieres? Que le dejes de hablar. Que no aparezca en tu vida más. Bueno, porque es que resulta que se ha vivido toda la vida y se ha creído que las mujeres después que se separan, los hijos también tienen... Tienen que pelearse con el marido. Sí, los hijos también tienen que separarse de los padres y no es así. O sea, cuando se separan, te separaste tú. Como adulta, los hijos no tienen ninguna culpa. Mira, yo he luchado toda mi vida para que mi hijo sea el niño más feliz desde los tres años que yo me divorcié. Y yo te puedo decir que el primer día que yo invité al padre de mi hijo para Nueva York porque mi hijo quería conocer la nieve y le dije, vamos, porque yo quiero que mi hijo conozca la nieve con papá y mamá. Y el primer día que cayó un poquito de nieve en los diez días que teníamos en Nueva York todavía no había nevado y el día que estábamos paseando cayó un poquito de nieve. Yo siempre voy a recordar cuando mi hijo corrió a agarrar a su papá para que le viera el cabellito blanco. Él no se estaba viendo. Él no se estaba viendo el cabello, pero él veía que caían cositas blancas y él decía, papá, papá, mírame la cabeza blanca. Claro. Y mi hijo en un examen de respuesta rápida lo primero que dijo fue no voy a olvidar nunca el viaje que hice con mis padres a Nueva York. Y cómo yo voy a voy a perderme de verle la cara de felicidad de mi hijo cuando está con su papá. De ver cómo se abrazan, cómo duermen en la misma cama. Yo le dije a Leonardo cuando nos vinimos a Miami que me voy con mi hijo porque me dijo estoy de acuerdo. Y nos vinimos y estábamos acá y él me llamó y me dijo, Norky, voy a ir a Miami a visitar a Sebastián, ¿me puedo quedar con él en la casa? Y yo le dije, pero claro que te puedes quedar con él en la casa. Y estaba mi novio conmigo, Sebastián con su papá durmiendo en el cuarto y mi novio conmigo. Y compartíamos, Leonardo es un tipo súper noble, Leonardo es un tipo buena gente. Bueno, compartí con él 12 años de matrimonio. ¿Cómo no quererlo? Claro, tu familia. ¿Cómo no respetarlo? ¿Cómo no cuidarlo? ¿Cómo no desear que mi hijo siempre sea feliz? Y la gente eso lo lincha, lo insulta. ¿Cuánto tiempo necesita para explicar eso a esos 5 millones? Por eso te digo, he aprendido a no, entonces yo publico una foto con mi novio y si veo más de 10 comentarios que no sirven para nada, bloqueo comentarios y listo. Y ya. Y me curo en salud. Claro, y no me ves más pues. Ya, o por lo menos nos siguen comentando, ah, no querías comentar y quería insultar, entonces ahora te bloqueo los comentarios para que no insultes, para que aprendas a respetar. Entonces yo aprendí con el tiempo que las redes sociales las administro como yo quiera administrar, las muestro lo que quiera, digo lo que quiera y bloqueo lo que me provoque. Obviamente, esto es fácil, esto es fácil. ¿Qué muestre? Que muestre más, que muestre más. Tú, mafio, has puesto la, lo que le damos nosotros, han puesto la torta. Yo he puesto mi huevo, sí, huevo de avestru, loco. Ah, ok, qué bonito. Así fue la primera niña, así fue lo que pasó con la primera niña. Y el otro. Y el que viene en camino. Con el huevo de avestru. Yo pongo lo que tengo. No, pero si tú te pierdas. Y se acepta con dignidad. No, chaco, yo puedo topar de huevo, pero no, es como, no es lo que dices. Yo, yo he aprendido, me afectaba mucho, me afectaba mucho lo que decía la gente, me ha, algunas veces me afecta mucho más cuando hablan de la hija mía. Ahí es que yo, se me sale el monstruo. ¿Qué dice ella? Se me sale en la calle, entonces tengo que decir, coño, espérate, este infeliz, que quizás su marido no le, su marido quizás no le está dando bien, o no ha comido, y se está encundiendo atrás de un celular o de un teclado nada más para herir. herir y yo dijo, coño, qué infeliz, ojalá y que Dios lo ayude. Pero, yo me pongo así, cuando veo un par de comentarios negativos, borro, claro, bloqueo, y ya, y bloqueo, tú ves, y tú sabes, la gente que tiene la silueta esa, que cuando tú no tienes fotos, que es como una silueta, pero son así, de que yo lo voy viendo, bloqueado, porque esos son undercover haters, que yo le digo, que están, cuando viene a ver a un amigo tuyo, mandado por alguien, mandado por alguien, que hay gente que tú conoces, que se enconden, y ponen, ¿cómo pueden ser así? Tú tienes que ser, gente tan miserable, tú tienes que ser tan miserable, inseguro, tienes que tener un problema de personalidad, no estás tranquilo, dile, ya se relajo, dile, dile todo, es verdad, son personas que no están, no están tranquilos espiritualmente, porque en la cara nunca te lo dicen, nunca, te lo dicen siempre a través de un arrojo, tú sabes que yo, cuando leo así comentarios, yo digo, déjame grabarme la cara, para cuando me lo consiga en la calle, deciles, ah, pero yo te vi cuando me escribiste, desgraciado, pero es verdad, y después te piden una foto, y después, ah, no, ni hablar de eso, también eso lo he aprendido, cuando no quiero tomarme fotos, simplemente digo, ay, no me provoca, porque es que te toman la foto, y empiezas así, no hay una foto, bueno, dale, entonces, publican la foto, mira que descarados, publican la foto, y ponen, qué decepción tan grande, no sabía que era tan odiosa, te admiraba, tantos años, ay, qué necesidad, mi hijita, borra la foto, y no pongas la foto, bloqueame, y no me sigas, ya, normal, nadie te está pagando, para que me sigas, sí, pero por favor, claro, sí, déjame vivir, deposita aquí, no te estoy diciendo, ponchate, ponchate un día, y vienen, es una, es una mierda, no batea, qué bola que fallaste eso, ven, párate aquí, y hazlo tú, hazlo tú, pero es que ya, ya qué carajo, es tan fácil, criticar del anonimato, un amigo mío el otro día, que juega fútbol, y falló un penal, y estaba triste, por esa vaina, y yo le digo, brother, las 74 mil personas, que están aquí, no pueden fallar el penal, porque no jugamos, weón, eres tú el único, que lo puede hacer, o sea que, claro, te va a dar tristeza, y querías meter el penal, pero no pasó, y el que te critique, está jodido, porque si le dan la pelota, ni, el portero ni se la para, la mete por allá, o ni siquiera sabe, cómo patearla, entonces, qué carajo, ya no importa, claro, y lo, además la gente tiene memoria corta, vuelves y, y bateas, y ya se lo olvidó, que batea este mal, no, y esas personas no son líderes, esas personas no son líderes, ni tienen la mentalidad, la mentalidad de un líder, nunca van a ser líderes, si siguen con esa mentalidad, de nada más, sentarse a ver lo que el otro va a hacer, o no, mira, yo dije, fui a Miami, y muchos comentarios, te ponen, bueno, y esta no, y que no se iba a ir nunca de Venezuela, ay señor, me estás escribiendo desde Colombia, desgraciado, mi amor, pero ya va, espérate, pero espérate, porque carajo, tú me escribes a mí, porque yo tengo que decidir, hacer lo que, lo que tú quieras que yo haga, no, no, es horrible, las redes sociales, es duro, te hacen conocer a mucha gente, buena, y también a mucha gente mala, pero era, era mejor antes, que no había nada, claro, siempre ha habido gente mala, yo prefiero vivir mi vida sin redes sociales, sí, 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 siempre ha habido gente mala en el medio, yo no le paro, yo no leo, pero, si el que me quiera decirme, es que me lo dejas en mi cara, para que tú veas el machetazo, que le voy a pegar, ya no, ya es más fácil, porque además yo leo todos mis comentarios, yo lo leo, entonces yo lo que hago es borrar, eliminar, bloquear, eliminar, borrar, y si veo que está muy complicada la cosa, bloqueo comentarios, y aquí tenemos unos regalos para ustedes, porque este show, la gente no se va con las manos vacías, aquí la gente, no, ya va, que voy con Janna, primero destapa este regalo, a ver, tipo Santa Claus, estos son la gente de DJ Son Glaces, arroba DJ Son Glaces, tiene unos lentes para cada uno de ustedes, y los escogieron para ustedes, personalizado, con su nombre y su tarjeta, con nombre y apellido, que belleza, mira que bonito, que vale, que facho, que pasa, puro Miami, el mío no me dice más, tú te pones esos lentes, y te quitas la ropa, y ya, y el aceite y la manguera, y tú, eso es muy mafio, pero de verdad, se parecen a nosotros, diablo, se parecen a mí, diablo, tengo miedo, se parecen a mí, de verdad, se sienten, te lo juro, diablo, mira loca, oye, pero mírame a mí, no, pero tú pareces, arroba DJ Son Glaces, gracias por cada uno de los obsequios, que nos da, pero mira, Trendy, te voy a decir una cosa, a mi gente de Trendy, que, mira, yo te digo una cosa, yo pocas veces uso lentes, porque yo siento que los lentes, tienen que parecerse a uno, totalmente, claro, y que te regalen unos lentes, y no te conozcan, y la peguen, eso es Trendy, son espías, esos son espías, son espías, que están toqueando, que están burungando, ahí a ver que se acaban, segundo regalo, mi gente de diplomático, nos obsequia, a cada uno de ustedes, una botella de diplomático, que es el ron venezolano, más premiado en el mundo, bueno, a mi novio que le gusta, tú no sabes que es diplomático, diplomático, una vez, tienen doblete, este no se pone así de perfume, tú eiste George, diplomático, un día, ellos hicieron sponsors, de mi cumpleaños, un cumpleaños que yo hago, así, o sea, enero 24, están ahora, 24, por favor, 29 de enero, que es todo el blanco, el programa fue vestido de blanco, vayan todos, todo el blanco, es privado, es privado, privado, privado con diplomático, de así para bañarse, y es, cuando es, todo vestido de blanco, enero 29, enero 29, nos van a pasar la invitación, ¿cumpleaños en enero? Sí, en enero, Sebastián cumple el 20, claro, pero pónganselo, es acuario, 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 hoy continuo, es uno de los cumpleaños, es una de las fiestas más, o sea, más inclusivas, aquí en Miami, ok, voy para allá, y salimos todos, no te fallo, no me pueden fallar, 29 de enero, y luego, la gente de Piru Cream, que es nuestro pirulín de toda la vida, lo más rico de Venezuela, les regala dos latas a cada uno, para que se vean, lata, lateame, ¿cómo va la lata ahora? Yo me llevo hoy de aquí, y lo que me encanta a mí, una lata, chico, una lata, lateame, hace tanto, lateame, 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 dame una lata, ven, lateame, ven, 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 ven que te voy a dar una lata, y tú me vas a dar una lata, mira, Pirulín con Pirulín, nunca he comido Pirulín, lata, boca con boca, y terminan dándose una lata, ah, bueno, me encantaría jugar, así empieza la película, así empieza la película, vamos a taparla, mira, te vas a tapar ya, bueno, el tiempo en el programa se agota, pero quiero, antes de irme, decirles que los admiro a cada uno de ustedes, gracias, gracias, gracias a ti, gracias a ti, gracias a nosotros, y el regalo tuyo, mira, yo tengo, traigo aquí una bolsa de mercado, pero, pero, invitado soño, maceta, maceta, es otro invitado, quiero decirles que cada vez que armamos una de estas mesas, lo armamos con gente que admiramos, que son inspiración para otros, que muchísima gente que nos está viendo hoy, cada vez que los ve a ustedes en sus redes, en lo que hacen, en su trabajo, en lo que se desempeñan, dicen, wow, que increíble lo que ha logrado ese tipo, que increíble lo que ha hecho ella, que increíble lo que ha logrado para su comunidad, lo que transmiten, y a mí eso es lo que yo valoro, lo que la gente deja en los demás, la inspiración de montarse en una bicicleta todos los días, es decirle a la gente, rebaja, muévete, dale, no te quedes en la cama acostado, haz, produce, monta, cría tu chamo, échale pichón, sola, duro, pela los dientes aunque nos falte uno, exactamente, oye, lucirse en un país que no es el tuyo, entrar en unas grandes ligas, y decir, nos batear de honrón, y decir, la pegué, lo logré, aunque te critiquen, y decir, estoy en la cima de lo que quería, mi sueño, y, oye, trabajar con gente que, tú dices, son mis ídolos, son mis sueños, y logré sentarme con ellos codo a codo, y hoy estoy produciendo lo que a mí me gusta, para mí eso es importante, y eso es lo que tiene que quedar en nuestro público, más allá de los haters, y los comentarios negativos, eso, lo que trabajaste, lo que lograste, eso es lo que va a quedar, lo que la gente va a recordar mañana, son las cantidades de obras, son la cantidad de juegos, son la cantidad de triunfos, y sobre todo la cantidad de música, que digan, eso lo hizo Mafio, eso me gusta, eso lo recuerdo de siempre, yo simplemente creo, que vinimos a este mundo, a crear impacto, y, cuando la gente dice, es que nadie me ve, nadie, nunca creas eso, alguien te está mirando, y si podemos crear, aunque seas una persona, un impacto con lo que sea, con un honrón, con una sonrisa en la mañana, alguien, buenos días, ya ganaste, 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 eso sí es verdad, todo el éxito, que se te hagan las puertas, amén, y bueno, gracias a ti, que además eres brillante, y todo el mundo te quiere, chico, tan bello, muy venezolano, calajo, gracias por aceptar, esa energía tuya, todo lo viernes, cuando vamos a comer otra vez, bueno, pronto, 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 y por supuesto a ustedes, que están aquí pegados, compartan el video, denle like, denle, hagan sus comentarios, de buena onda, y por supuesto, un beso y un abrazo, a toda nuestra gente de Venezuela, los quiero mucho, nos vemos un próximo George, a la casa, George, los quiero, muchachones, hey, buenas buenas, estamos activos, metiendo manos, y el brazo entero, señores, metiendo manos, metiendo manos, y el brazo entero, nos vimos, es lo que dicen los panaderos, siempre, exacto,